Hay cosas que en la tele no se ven, pero cuando terminó el partido te diste un abrazo con Fabio Branza interminable. Muchas cosas contenidas, muchísimas. Somos personas, no la pasamos bien, un montón de cosas, y nada, entonces me liberé. ¿Y por qué te emocionas así? Porque digo, está bien, hay un montón de cosas que la gente no sabe, seguramente deben pasar un montón de otras que la gente no sabe, y la familia, y la semana, y el esfuerzo. Pero es un partido, loco, es la primera fecha, cuando vaya a la 12 te morís. No, además es lo que le dije al jugador también, es el primer partido, pero personalmente son muchas cosas que uno guarda, ¿entendés? Entonces, muchas molestias, muchas broncas, muchos enojos, que con el cuerpo técnico, viste que cuando vos sos técnico estás solo en un montón de cosas. Entonces, bueno, nada, lo descargás con el cuerpo técnico, yo tuve un día bravo con los chicos, y nada, entonces lo descargué con el cuerpo técnico. Pero obviamente no pasa por el jugador, pasa por algo que yo tenía contenido adentro. Entonces, no dejes un partido, como dijiste vos, yo se lo dije a los chicos en la semana. Si ganas son tres puntos, si empatas es un punto, y si perdés son cero. Lo que pasa que, obviamente, el rival es un rival de categoría, un rival fuerte, al que todos le quieren ganar, porque me ha pasado de que vos escuchás, que hay que ganarle, hay que ganarle, porque es Atlético, porque... Pero es un rival igual que el Fortín, que jugamos la fecha que viene, y que Libertad, porque te da tres puntos. Vosotros no ganaste una copa, no ganaste nada hoy. Entonces tenés que ser inteligente. Y en ese ser inteligente, ¿por qué lo ganaron hoy? Porque en un momento, Atlético, cuando logra empatar el partido, en ese momento era más que ustedes. Y en ese momento se les venía. Después, bueno, Del Pino hizo algunas variantes que me parece, a mi modo de entender periodísticamente, no le funcionaron, y ahí ustedes volvieron a tomar el control del partido. Sí, creo que los cambios que hicimos nosotros también fueron cambios para oxigenar, sobre todo a la mitad de la cancha. Veíamos que el Echete estaba un poco cansado, y Maxi había hecho un grandísimo partido, entonces teníamos que poner un tipo que trabajara arriba de Avilés para que ellos no pudieran sacar cómoda la pelota. Y bueno, creo que la entrada de Maya también nos daba un acompañamiento hacia los delanteros, que por ahí a veces nos quedaba muy solo y fajándose con los tres defensores, entonces era muy difícil. Pero bueno, creo que pegamos en el momento justo, un partido de pocas situaciones de gol, fíjate que no hubo grandes situaciones de gol, más allá de la que Agustín creo que le tapa acá a Pablo. Después, nosotros tuvimos un par de tiros libres, un par de pelotas paradas, pero son partidos trabados, con dos equipos parejos, y bueno, creo que al pegar en los momentos justos no quedamos con el triunfo. Hace un ratito se lo decía a Nicolón Garini, el fútbol es un deporte colectivo, pero por nombres e individualidades, San Agustín tiene material para ilusionarse. Hoy la tribuna de Cemento se llenó toda. ¿Cómo haces para bajarle la intensidad a esa gente? Lo mismo que te dije al principio de la nota, un partido. Si el domingo que viene no ganamos la cancha del Fortín, no sirve de nada esto. Entonces, nada, hay que seguir trabajando, con la misma humildad que trabajamos en la semana, y seguir metiéndole. Sabemos que tenemos grandes individualidades, como decís vos, pero tenemos que funcionar como equipo. Hoy, gracias a Dios, funcionamos como equipo. Pero hay que seguir, Guille de Torres, 5 meses. Felicitaciones, gracias. Bueno, muchas gracias. Dejame mandar un saludo a todos los jugadores que se lo merecen, a la gente donde trabajo, que siempre me están apoyando. Y nada, contento. Pará, ¿está todo bien con el plantel? Porque dijiste, en esa emoción dijiste, tuve una carga y tuve una charla, y por ahí se puede dar a pensar un montón de cosas. No, con el plantel está todo bien.